La voz de Gaia En el año 2015 todos los municipios depurarán sus aguas residuales antes de verterlas a ríos o arroyos. O así debería ser, porque es como lo establece la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea, que es de obligado cumplimiento para los países miembros. Como no cumplir esta norma acarrearía sanciones, desde hace un año y medio el Gobierno andaluz estableció un canon de algo más de un euro en las facturas para poder llevar a cabo las infraestructuras y medidas necesarias para depurar las aguas residuales de los municipios. Según datos de la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento de Andalucía, se habrían recaudado ya más de 100 millones de euros en toda Andalucía. Pero a día de hoy estamos lejos de poder cumplir la Directiva Europea. Solo en Sevilla, cerca de una treintena de municipios, vierten sus desechos directamente a ríos o arroyos. Pero el caso de Sevilla, por desgracia, es extrapolable a cualquier provincia andaluza. Los efectos de verter aguas residuales al ecosistema no son solo una cuestión de protección ambiental, sino que van mucho más allá. Felipe Fuentes, el Saz, de la organización ecologista VVF España. Bueno, el verter agua residual y hidrocurar a un entorno, evidentemente trae consigo unos problemas ambientales importantes. Hemos analizado los principales elementos que se marca la Directiva en materia de aguas residuales, del punto ambiental, todos lo superan, incluso lo multiplican por ocho, los niveles de elementos que lanzamos al medio. Eso, a efecto ambiental, evidentemente, provoca tantos de los arroyos importantes, pero también incluso puede tener riesgos para la salud, porque estamos contaminando aguas y acuíferos, del cual también se va a crecer en los municipios de la zona. Si bien el vertido de aguas residuales no debería producirse en ningún sitio, más grave es aún cuando se producen espacios de especial sensibilidad ambiental, como es el caso de Doñana. Hay tres municipios localizados en los arroyos de Doñana, como son Almonte, Montes, Montes, Condados y Rociana, que no depuren las aguas residuales. Y cada día vierten 5 millones de litros de aguas residuales sin depurar a los arroyos que vierten a Doñana, lo cual el riesgo ambiental es importante, por eso hemos llevado acá una denuncia pública y elaborado esta federación para que los diferentes ciudadanos puedan firmar y solicitar la finalización de las obras. Las depuradoras están prácticamente construidas, nos ha hablado desde fuentes oficiales de la Junta Andalucía, que estaban al 95%, y le falta el último empujón, pero el último empujón lleva ya muchos años de paralización. Ya un año prácticamente paralizado ese último empujón de las obras y, bueno, también la situación ha sido un poco complicada por el traspaso de las competencias en materia de aguas y la situación económica, pero eso no nos quita para que se termine la depuradora, porque además se decidieron los propios para las mismas. WWF España ha iniciado una campaña que bajo el nombre de Stop Vertidos pretende movilizar a la ciudadanía para exigir que el agua que llegue a Doñana y su entorno no sean aguas fecales. Bueno, desde WWF hemos lanzado una página web, una ciberacción online, en la página, en la web www.stopvertidos.org.es, en la cual los ciudadanos pueden firmar para solicitar la finalización inmediata de las depuradoras de aguas residuales en Doñana. La cuestión es si con la firma de Ciudadanos será suficiente para movilizar a las administraciones y que después de más de una década esperando se solucione este problema de vertidos. Felipe Fuente, el Saz, de WWF España. Se está pasando a varios niveles, porque hay denuncias a nivel internacional como a nivel europeo, de la Comisión Europea, sobre estas depuradoras que no funcionan, pero también es importante que se involucren los ciudadanos, porque al final son los que viven, habitan en la zona, y son los que también demandan unos espacios naturales protegidos y limpios. Entonces la demanda y la han sido mucho los vecinos de ese municipio que nos han alertado y que nos han mostrado su apoyo y por eso hemos pensado oportuno pues lanzar esta liberación. Todas las firmas las estamos recogiendo y se entregarán directamente tanto a la Junta Andalucía como al Ministerio. Ambos dos son los que tienen que coordinarse y finalizar una vez por todas las obras. Entonces les daremos a todas las firmas a cada una de las actividades competentes. Por ahora ya se han recabado más de 5.000 firmas y la cifra sigue subiendo. ¡Gracias! La voz de Gaia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!